Hola amigos, bienvenidos a 5 a 8, el taller donde trabajamos después de los trabajos de 8 a 5 y cuando las obligaciones de la vida nos lo permiten. Hace poco terminé de leer un libro de los editores de la revista carpintería popular Popular Woodworking llamado El Taller Práctico, The Practical Workshop. Me pareció interesante en algunas cosas, se notó muy reciclado, pondría como 3 de 5 estrellas, pero encontré algunas cosas chéveres para el taller. Entre otras, un artículo de Christopher Schwarz en que insiste en la importancia de mantener cepillada la tapa del banco. Yo hace rato tengo en mi tarea de pendientes del taller, en mi lista de pendientes del taller, cepillar la tapa de este banco, que ya tiene un poco más de 5 años sin cepillar, y me da un poco de pereza, pero en ese artículo Schwarz insiste en que esta es una tarea que no debe tomar normalmente más de 35 o 45 minutos. Vamos a ver cuánto me demoro, eso me animó. ¿Qué necesitamos para aplanar la tapa del banco? ¿Y por qué es importante? Es importante porque es una superficie de referencia. Si uno está cepillando una tabla y la tabla le bambolea, pues es mucho más difícil. Y para armar algo, por ejemplo, si quiero armar una silla acá o un butaco y saber si está bien, pues esta es una superficie de referencia importante. Y es mucho más fácil trabajar sobre un banco plano. Yo uso mucho de superficie de referencia la sierra, pero eso no quita que el banco sea importante tenerlo así. Voy a usar estos dos palos, no tengo dos winding sticks, les dicen en inglés, si ustedes saben el nombre en español, cuéntenme ahí en los comentarios. No tengo dos palos así bonitos, como los pequeños del tamaño del banco, así que cobré, corté dos pedazos de triplex paralelos para poder usarlos. Esa es la primera tarea, ver cómo está. Entonces voy a empezar por poner uno aquí en una esquina, poner el otro acá y mirar. Ahí hay que mirar este y ver si está paralelo con el que está allá. Yo estoy viendo que sí. O sea, esto se mantiene paralelo, pero veo que tiene unos huequitos aquí a los lados. O sea, bambolea un poquito así. Eso quiere decir que aquí tiene una cresta. Aquí le ha pasado un poquito de cepillo hace un par de días que pasé por acá y me dio curiosidad. Y sí, eso es lo que veo. Está paralelo, aquí está un poquito alto del lado de allá. Voy a marcar eso aquí con mi sharpie. Aquí está un poquito alto acá. Esto todo es en el centro. Pero un sharpie más grueso. Por acá. Y acá en el centro. Vamos a ver allá. Ahí la sigo viendo un poquito más alta del lado derecho. O sea, que sigue estando un poquito más alto acá. Y por último, ahí ya están muy cerquita, están paralelas. Ahora voy a usar el mismo palito como una recta para mirar qué tan recto está. Ya vi que tiene una cresta en el centro. Lo pongo así, puedo ponerle un poquito angulado y ahí veo. Desde acá realmente es todo esto. Y aquí cambia. Aquí está recto. Y aquí están un poquito las esquinas. Y ahí hay un poquito de concavidad. La madera se mueve. Se mueve con el tiempo, se mueve con la humedad. Esta era madera que llevaba secando bastante cuando hice el banco. Pero igual hay cambios de humedad. Y ahí pues la madera se mueve. Vamos a ver cuánto me toma. Ya habiendo hecho esto, lo que sigue es... Voy a arrancar con el cepillo grande. El número 6. No es el más largo que tengo, pero es el que tiene la hoja más curva. Y que me permite así sacar un poco más la cuchilla. Está recién afilado. Esto es zapán. Es una madera bien dura. En parte por eso también me da un poquito de pereza. Vamos a ver cómo se comporta. Para empezar voy a cepillar en contra de la veta. Es decir, a través. Así. A través de la veta, perdón. No en contra. Ahora, pues la veta está así. La madera está ubicada de esta manera. Voy a cepillar así. Para evitar que se me rasgue aquí en las esquinas primero. Voy a pasarle mi cepillo conejito rápidamente. Para hacerle una... Un biselito aquí de 45 grados. Que no se me rompa al salir. Vamos a ver cuánto me demora. Voy a empezar así. A través de vino. Bueno, ahí va una primera pasada. Que ya me empieza a mostrar que tenía razón cuando lo coloqué con los palitos. Pues por supuesto. Y se ve un poco cómo estaba. Aquí empecé a cortar muy agresivamente. Está muy bien afilado el cepillo. Pero era de pronto un poco demasiado duro de empujar. Y arriesgado también. Cortar tanto porque me puedo pasar mucho fácilmente. Pues aquí ya... Ajusté el cepillo para un corte un poquito menos agresivo. Y se ve. Entonces aquí en el centro. Estoy quitando mucha más madera. Aquí menos. Aquí en las esquinas. Aquí está mucho más parejo. Y aquí está mucho más curvado. Aquí al final. A este lado tengo que quitarle un poco más. Que es donde está alto. Según veía yo por allá. Le estoy quitando un poco más que acá. Y aquí a estas esquinas. La madera pierde humedad más por los bordes. Obviamente. Entonces aquí está un poco más curvado. Combado. Me voy a devolver dándole hacia el otro lado. Aquí tengo que tener cuidado en no dejar de darle una buena pasada. Este banco pesa pero no lo puedo empujar. Una buena pasada a los bordes. Que a veces el centro queda mejor cepillado que los bordes. Que a veces el centro queda mejor cepillado que los bordes. Bueno, tras otra afilada de cepillo le va a dar una, espero, última pasada. El proceso de 30 minutos obviamente el experto Christopher Schwartz. Se demora menos cepillando que yo supongo. Se tornó en una cosa como de dos horas tal vez. Pero bueno, vamos a ver qué tal está. El último pasaje de cepillo recién afilado de nuevo. El zapato definitivamente se cobre el filo de una manera increíble. El proceso finalmente no tomó los 40 minutos que propone Christopher Schwartz. En su artículo tomó algo más cercano a las 3 horas. Pero creo que valió la pena. Luego lo rematé con un par de capas de aceite de linaza. Y se siente la diferencia al trabajar en el banco. Así que les recomiendo hacerlo cada cuantos años. Ustedes lo determinarán según la superficie de su banco. Si les pareció interesante entonces ponganle un me gusta al video. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.